Nos juntamos porque festejamos nuestro primer año como grupo, como Murga y si bien la mayoría venimos pateando hace años este es el primer año de este grupito que logró hacer bastante a pesar de ser tan jóvenes como grupo, ¿no? Ya estuvimos en el Encuentro Nacional de Murga, ya organizamos el Día del Murguero estuvimos en el Carnaval de los Colifates hace... el fin de semana, hace unos días así que bueno, y con más proyectos, ¿no? El Carnaval para Gallegos, con la Casa de la Juventud el Carnaval en el San Benito ahora en marzo ahora con un centro cultural que abrió ahí en el San Benito no me acuerdo la calle, pero bueno estamos tratando de festejar un poco nuestro primer año no pudimos hacer un curso debido por el tiempo porque volvimos al Carnaval y es como que necesitamos dos días de descanso pero bueno, ya vamos a arrancar ya la semana que viene con los talleres y toda la movida muriera acá en Gallegos de vuelta Rubén, haciendo un poquito de memoria y yo no sé para atrás, ¿con cuánto comenzó esta murga? ¿y cuántos adeptos, cuántos amigos, cuántos chicos tiene al día de hoy? mira, la murga comenzó con cuatro, dando un taller en un hogar en la congreso en congreso, con la dirección del área de viñez y adolescencia comenzamos cuatro, después se fueron sumando un par más comenzamos con Juno que es uno de los, bueno, que está dentro del grupo de Maluc viste, el movimiento salúdico y bueno, arrancamos con las ganas de armar un grupo de dar un taller en realidad, y bueno, después se armó un grupito después fuimos ocho, después fuimos diez, ahora somos treinta y ya vamos por los cuarenta, con parques se va sumando también la recordamos a toda la comunidad ¿cuál es el lema que tienen ustedes como murga? y ¿a qué es lo que hacen hincapié, digamos, para todos los jóvenes de nuestra ciudad? bueno, la idea en realidad es armar, bueno, un grupo viste, que si bien la murga es algo de barrio, bien de familia no hay edades para la murga viste, eso que tratamos de que la gente gallega comprenda eso de que por ahí, alguno, viste, está mal visto ver a una persona mayor dentro de una murga cuando en realidad la realidad es esa que la murga está constituida con diferentes edades viste, bueno, tanto como viejitos que ya vienen de años con murga de chicos jóvenes, de bebés que nacen ya murgueros, como decimos nosotros y que no se ve acá en Gallego entonces nuestra idea es, bueno, quebrar esa idea ese esquema que se tiene sobre la murga quebrarlo y que la gente empiece a acostumbrarse a ver toda esta movida siempre, constantemente porque la murga es alegría, la murga es grupo la murga es familia viste, entonces bueno vamos a tratar de ir haciendo toda esa cosa acá en Gallego bueno, Robele, recordemos a toda la comunidad que aquellos que quieran participar y sumarse a la murga contra el viento a donde se pueden comunicar y los puntos de reunión para que puedan participar bueno, mira, por lo general ahora los sábados estamos ensayando acá en la Plaza San Martín los domingos en el Centro Cultural en San Benito se pueden contactar por Facebook en el grupo de Facebook de la murga contra el viento y si no, bueno, al 2966-670152 ahí pueden mandar mensaje y tratar de comunicarse con nosotros para ver toda la movida esta que vamos a tratar de generar acá en Gallego